Sí, bueno, es verdad que la idea era tanto cuando jugaba con Gonzalo como cuando jugaba con Nacho Gadea, que también jugué, las expectativas siempre son intentar llegar a los más altos, pero claro, con Peter es verdad que es un jugador que lleva mucho tiempo ahí, que está arriba, que tiene más puntos que yo y es verdad que él ha hecho muy buenos resultados en el circuito y entonces yo pues intentar aprender lo máximo y que podamos hacer los mejores resultados, ya te digo, nosotros no nos conformamos con nada y apuntamos a intentar ser campeones aquí. Gracias.